señores y señores hay un temita con un jugador de la selección peruana que viene alternando que lo han tildado de fracasado lo han tildado de peor escúchalo bien peor fichaje del año en México lo han tildado del peor fichaje del año en México estamos hablando nada más y nada menos que el señor Piero Quispe Piero Quispe como lo dicen algunos en la prensa mermelada peruana Pierito Quispe bueno que resulta que Piero Quispe que fue la verdad que inflado por la prensa peruana obviamente por algunos periodistas que tienen cierta inclinación por cierto equipo desteñido y que lo colocaron como el mejor jugador del torneo de una manera bastante rara en su momento nuestro amigo Gustavo Ravelo yo también en el programa lo conversábamos y decíamos que Piero Quispe no era el mejor jugador del torneo peruano porque no tenía la influencia en el marcador ni en el ni en los partidos que se requiere para ser el mejor futbolista del torneo hacía movimientos intrascendentes no tenía asistencia ni pases claves no tenía gol entonces era increíble que lo dieran como el mejor jugador del torneo la verdad que yo nunca lo entendí habiendo mejores en aquel entonces bueno esta inflación mediática que le hicieron a Piero Quispe que logró bueno ser vendido a a Pumas todos lo dijimos como vuelvo a repetir lo dije yo lo dijo Guti eh creo que también si no me equivoco lo también lo mencionamos con Walo eh el tema este de Quispe la verdad que o sea es una gran una buena aparición pero ahí ahí no más porque mientras no le sume al equipo al colectivo de su equipo va a ser chispazos momentáneos chispazos que no sirven para nada y la prensa mexicana se cansó Osvaldo Sánchez ex portero de la selección mexicana ex portero de Chivas de Guadalajara ex portero y eh mundialista con México opinó sobre el tema de Piero Quispe su actualidad y prácticamente lo tiró al piso lo hizo porquería lo hizo basura lo dejó en el suelo tirado y la verdad que ya lo veníamos viendo porque si bien es cierto estuvo alternando algunos partidos después primero fue desde banquillo después después un poco más de minutos titular 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 y después de un momento a otro pum perdió el puesto y comenzó a ingresar e ingresar y este ya viene siendo su quinto partido consecutivo que arranca desde el banco ya no ya no es titular ya perdió el puesto Piero Quispe así que veamos lo que dice Osvaldo acá lo tienes Osvaldo Sánchez sobre lo que te estoy comentando que la verdad como te vuelvo a repetir es bastante bastante fuerte ok vamos a poner acá los filtros para que no nos sancionen con nada ok subimos todo vale perfecto que tanto rosa pasa por el tema Pumas debería apostar por individualidades o que tanto más bien debería apostar por el colectivo individualmente no puedes hacer apuestas porque Pumas tiene un equipo que tiene dos o tres individualidades pero pero a nivel equipo tiene que transformarse en una escuadra más sólida si no se hace fuerte defensivamente si no se apoya en sus dos centrales que durante gran parte del torneo anduvieron bien pero después empezaron a tener expulsiones a estar a desencontrarse jugaba uno y el otro no no natan silva expulsado o suspendido y jugaba magallán o sea la verdad que con una buena defensa y después si tal vez con algún desprendimiento del chino huerta con alguna jugada creativa de salvio pero yo creo que este equipo tiene que trabajar mucho más como escuadra mucho más como valga la redundancia como equipo y ahí hacerse sólido y hacerse fuerte y después si encontrar a memo martínez que es el hombre que te tiene que marcar la diferencia fuerte al frente veremos que tanta paciencia tienen con lema yo creo que va a terminar el torneo pero no fue la opción a o el no el candidato el técnico que eligió Pumas realmente se quedó yo lo que creo es que lo individual tienen que crecer muchos jugadores lo de pero quispe es inadmisible o sea ha sido la peor contratación en mi entender del torneo viene precedido de un buen equipo allá en perú y aquí no ha marcado ni asistencia ni gol o sea no sé si por ahí una asistencia entonces el individual tiene que subir el chino huerta ha tenido mal torneo no se ha podido recuperar y con dos gentes de ofensiva que no te estén funcionando es complicado a pesar de la lesión del chino que estuvo fuera no ha levantado y tan es así que ya ni en selección está clarito a clarito osvaldo sánchez tiene que levantar individualidad lo de piero quispe es el peor fichaje ha sido la peor contratación en mi entender del torneo ni asistencia ni gol lo que te comentábamos ni asistencia ni gol el ex portero de la selección de la mexicana lo dice clarito clarito y en el perú todavía le decían pierito quispe le quieren poner la 10 todavía y sinceramente no tiene ni asistencias ni goles cómo le pones la 10 a un jugador que no te da influencia ofensiva en ningún momento cómo cómo lo haces explícame tú yo no lo entiendo yo no entiendo cómo se le planea yo no entiendo cómo se le planea subir y hacer algo tratar de engrandar y enaltecer a un jugador que claramente no no es lo que todos esperamos por eso y lo comento y lo digo nuevamente vendieron un humo increíble con piero quispe y piero quispe no es absolutamente nada lo que la gente pensaba esa es la realidad y hoy la prensa mexicana ya se dio cuenta tú que me estás mirando qué opinas al respecto piensas que es verdad piensas que mentira crees que estás de acuerdo yo estoy de acuerdo con osvaldo para mí pero quispe es no sé si decir que es un invento pero le estaba lejos de pensar que es un jugador top 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 en su equipo no demuestra nada no es no participa ni en goles ni en asistencias que te puedo decir tener los comentarios mi rey y como siempre arriba alianza toda la vida no